Olimpio Bobbio fue un reconocido y respetado actor de la época dorada del cine argentino. Nació en Italia, para luego emigrar desde muy joven a la Argentina. Estuvo casado con la también actriz María Santos. Además de ser actor fue un excelente realizador de máscaras, creando las muy famosas que usaban Arciso y Bañez Menta para sus obras.